Bueno, las expectativas, como siempre, muy buenas. Otra vez jugar contra un equipo NBA para nosotros es una experiencia única. Ya es la segunda vez y bueno, no es poca cosa. Así que jugar en un estadio de esa magnitud y contra un equipo NBA para nosotros es muy lindo. Así que, bueno, vivirlo, disfrutarlo, que también es importante. Y bueno, tratar de hacer un gran partido. Primero que nada, como experiencia, creo que bueno, es el sueño de cualquier jugador. Jugar en un estadio de esas características. Conocer la infraestructura de la NBA. Después, bueno, jugar contra jugadores de NBA, que quieras o no, a uno siempre jugar contra jugadores mejores te hace mejorar a uno. Y bueno, y después también lo que dije, uno desde la Liga Nacional. Creo que nunca se imaginaba que íbamos a poder jugar un partido de estos. Como dije antes, ya es el segundo para nosotros. Así que nada, es muy lindo para nosotros como jugador y creo que también para la institución, ¿no? A San Lorenzo. Soy Marcos Mata y no se pierdan el partido San Lorenzo-Cliberón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!